Muy bien señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispato era la piano Bajo y acordeón Así tocaba de olor Ritmo de cuartelazo El tibetero Por los pueblos rolan Y al cuarteto de oro Le dieron música, alegría Mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría Mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas Del ferne de la vida Mano ganas sin soda Soy cordobés Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital Soy cordobés Me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de la ciudad de las mujeres más lindas Del ferne de la vida Mano ganas sin par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital